Como lo prometido es deuda, ya me encuentro con Cheros a cada ladito A ver, Cheros, disipa las dudas que tiene el público acerca de ti, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Marcelo Rivera Muy bien Marcelo, ¿y de dónde viene el nombre de Cheros? De Cheros, esa es una buena pregunta, la verdad no, ni yo mismo tengo idea Creo que eso pasó por el 2000, no estoy seguro si es 2016 o 2017, por ahí más o menos nació Cheros ¿La palabra de dónde vino? No tengo idea, simplemente se me ocurrió, puse y cuando después busqué en Google Me asomó que era como chico o algo así, pero esa palabra creo que usan en Centroamérica, si no estoy mal, eso Yo pensé que iba a venir por inspiración divina, muy bien Acá al ladito, el lado bueno de la conciencia, el angelito de mi conciencia, me encuentro con Alex, quien es el ganador de nuestro concurso Bueno, muy bien, el fotógrafo, excelente, muy bien Alex, ¿de dónde vienes? Vengo de la ciudad de Otábalo, pues me enteré que había ganado el sorteo de lo que es el libro de Cheros, el fotógrafo Le seguí la página, me encantó y así fue como fui ganador de este hermoso premio ¿Cómo descubriste a Cheros? Gracias a un familiar, me dijo, mira esta página, está chévere y la vi y le di me gusta y así gané el libro Cuando escuchaste el nombre de Cheros por primera vez, ¿en qué pensaste? Dijiste, ¿qué es Cheros? Pensaba que era una página de bielas, la verdad En serio, pensaba que era una página de alguna cerveza artesanal, algo así, la verdad Se me viene el nombre así ¿Y qué expectativa tienes sobre el libro? Porque verás, el libro se llama El Fotógrafo, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchaste el título? Pues la verdad, como soy diseñador gráfico, pues al saber que era el libro de fotógrafo, pues me interesó bastante Además vi que era un libro con muchas ilustraciones, de cuales debo aprender bastante Y ahí fue lo que dijiste, ¿cómo quedaría yo como ilustración? Claro, en el premio también viene incluida una ilustración, la cual estoy ansioso de verla La veremos más adelante y veremos si es que hay parecido ¿Y qué les parece si es que hacemos una pausita y seguimos conociendo más de este hermoso parque? Mientras, tendremos a un invitado especial más adelante El Parque Arqueológico y Reserva Natural Rumipamba se encuentra ubicado al noroccidente de la capital Resguardado y aislado del ruido de la ciudad Nuestro recorrido inició a través de los senderos y rutas naturales Que han sido conservadas y redescubiertas por los arqueólogos de la capital Quienes, desde finales del siglo XX, han ido desenterrando y descubriendo más sobre las culturas que allí habitaron El recorrido continuó a través de los culúnculos, que son caminos cubiertos por vegetación y maleza Dando una apariencia de túneles, y dentro de ellos podemos disfrutar de sombra que nos refresca Uno de estos senderos conecta con los bohillos, es decir, la forma de vivienda que antes se construía en este lugar Vivienda que se componía de barro y paja Estas viviendas han sido recreadas por los arqueólogos del Parque Rumipamba Y en estos lugares podemos observar y descubrir los yacimientos y osamentas de los antiguos pobladores Algunos de los cuales, hoy en día, se mantienen intactos Si deseas sentirte trasladado hacia otros tiempos y rodeado de una magnífica naturaleza autóctona Y así conocer un fragmento del pasado en una de las joyas patrimoniales de la ciudad El Parque Arqueológico Rumipamba es tu primera opción ¿Y les ha gustado lo que han visto el día de hoy? Qué bueno, me alegro bastante En este momento me encuentro con el productor del fotógrafo, Ángel Cóndor Ángel Más o menos dos añitos como editor de sus libros Y nuestra primera obra impresa ya como tal es la del fotógrafo Que justo aquí le vamos ya a entregar el premio a nuestro amigo Alex Que se ganó este libro personalizado Contiene una ilustración a manera de los gráficos que tenemos dentro del libro Hicimos un concurso para poder sortearlo Mandamos un libro a Bolivia, a Cochabamba, a Ismael Y este segundo libro pues lo ganó Alex Vamos con Marcelo para que haga la entrega Pero antes de la entrega, cuéntanos un poco ¿Cómo es tu experiencia siendo el editor? Bueno, mi experiencia de editor ha sido bastante interesante Porque en primera instancia fue un acercamiento un poco sutil con Marcelo No sabía que él era editor Perdón, no sabía que era escritor Entonces allí fui leyendo su obra, me agradó bastante Le propuse algunas mejoras, algunas cuestiones De pulir a nivel de estructura gramatical De ampliación de personajes, de escenarios Y le agradó, le agradó la propuesta Cómo se fueron mejorando los cuentos Cómo se fueron puliendo algunos detalles Y pues él les va a contar igual Cómo ha ido mejorando eso A ver Marcelo, cuéntanos ¿Cuáles han sido las mejoras? En vez de Aiga, ahora pongo Aya Esa mejora brutal Ajá No, de hecho El incremento de vocabulario que estoy aprendiendo con mi editor es brutal Soy muy poco letrado Sin embargo Como ya tuve la oportunidad de leer el libro Ya como cuatro o cinco veces creo Porque me ha tocado encontrar fallas y esas cositas que no son muchas Pero se aprende full Entonces de ahí me di cuenta del trabajo que ha hecho Ángel como editor Y sí, no tengo ningún reclamo más que debería pagarle más Pero no alcanza, así que no hay pues ahorita Entonces de eso A ver, yo tengo la curiosidad de ver qué tal está esa imagen Muestra cámara, a ver, veamos si es que hay un parecido Esa es la ilustración que le han realizado Con prestobarbas Es una imagen de hace, creo que unos seis meses cuando tenía un poquito de barba Sí, porque le veo que faltan tus churitos lindos ahí Sí Tengo otro aspecto, literalmente ¿Y te sorprendió? ¿Te ha sorprendido el libro? La verdad me gusta mucho Es un gran premio Igualmente agradezco a lo que es Calavera TV Y también a Cheros por este fabuloso libro ¿Y te imaginas esas ilustraciones ahí? ¿Te imaginabas? Pues la ilustración de la portada llama mucho la atención Y si son similares pues son geniales la verdad Me gusta mucho Muy bien Y pues todo buen libro y aparte que tienes acá al lado a su autor Merece pues una dedicatoria ¿Qué quieres que vaya en esa dedicatoria? Pues no sé, la verdad Lo que se le venga a la mente Lo que le plasme el momento que estamos compartiendo ahorita con la entrada Marcelo, tú como joven escritor ¿Qué piensas y qué sientes de que tus obras estén movilizando Y estén llegando a un público joven a nivel nacional? Bueno, de hecho sí me siento bastante chévere se podría decir Porque tenía bastante tiempo votado a esos libros Y nadie los leía Entonces si alguien le saca algo de provecho Y mata el ocio del put Genial, muy bien Y tú Alex, ¿qué? A ver, lénos, cuéntanos ¿Qué es lo que te escribió? Pues la dedicatoria dice para Alex G.S. de San Pablo Imbabura Gracias por darnos de comer Atentamente Cheros y Ángel Muy bien ¿A qué te dedicas? Soy diseñador gráfico Ay, con mayor razón Claro, con mayor razón te iba a llamar la atención el libro Sí, la verdad me llama mucho la atención Porque las ilustraciones, el contexto de lo que es la historia Y además que viene con una ilustración de libros personalizada Con el estrés en mí Me declaró Me contó eso que yo también había hecho unos trabajos de Tuvo que hacer dos libros de maquetación o algo así era Ajá Muy bien Perfecto Y para toda la gente que te está viendo en casita Tu mamá Tus primos Tu hermana Mándales un saludo Pues les mando un saludo especialmente para mi familia Igualmente a mis primos, tíos Y especialmente quiero mandar un saludo especial para mi jefe Que se llama Diego Te agradezco mucho Y bueno, después de que Alex ya recibió su premio Y ustedes pudieron acompañarnos al recorrido de este parque Pues ya para ir cerrando Me gustaría saber De dónde te inspiras para tus personajes A ver, de dónde me inspiro de mis personajes Eso es súper curioso A veces me viene a la cabeza simplemente Y después lo que hago es relacionarlos con personas de la vida cotidiana que conozco Y ahí los empiezo a armar Entonces es más o menos como que una historia viene a mi cabeza Luego cojo personajes que existen en la vida real Y les voy acoplando a la historia Y eso Así que si le ven algún rato a Marcelo rodeando por ahí No es un meriodador No es ningún acosador sexual Ningún depredador Simplemente está inspirándose en los rostros de las personas Ha sido bastante interesante esta cuestión de las ilustraciones Porque cuando yo conocí a Marcelo Estaba inicialmente con un ilustrador Con Angelo Y este personaje Después por motivos personales Tuvo que abandonar el proyecto Y estuvimos buscando ilustradores Y bueno como ustedes conocerán un poquito más De la labor que hemos hecho aquí en Carabella TV De los programas que tenemos Poco a poco hemos ido conociendo a diferentes artistas Y allí pues se hizo una convocatoria de ilustradores Conocimos a Vladimir Auz Que es el ilustrador actual que tenemos Y con el cual estamos realizando ya la serie de Corruption Entonces con él estuvimos trabajando la cuestión de las ilustraciones El proceso es interesante O sea Marcelo Leemos la obra Leemos lo que está culminado Se hace una especie de conversatorio Entre qué imágenes podrían destacar más Cuáles podríamos llevarlas Y plasmarlas en ilustraciones Y ahí pues Marcelo es quien da la orden ¿En final sí o qué? Dijiste una frase que me pareció interesante ¿Consideras en sí a la vaganza también como una fuente de inspiración? ¿El ocio? Claro Porque ese es el tiempo que tienes para hacer lo que se te da la gana Nadie te jode Entonces es del putas de estar Puede ser una media hora Y sabes que en esa media hora Haces lo que se te da la gana Y ya entonces Claro que te inspiras mucho Muy bien O sea si es que fuera la presión De tiene que hacer unos 200 libros Y con estas características No fluiría tanto las cosas ¿Verdad? ¿O quién sabe? Es que lo que pasa es que ya te como Que te copas Porque te pongo un ejemplo Verás En la universidad yo recién volví hace unos Hace un mes creo que fue Para el examen complexivo Pasé día y noche En el día pasaba trabajando Y en la noche a los estudios La madrugada igual pasaba leyendo Y todas esas cosas El último día que me tocó De este curso de actualización Me acuerdo que la última hora Me iban a tomar una prueba Entonces tres horas con el profesor Pasé atendiéndole Y la última hora ya estaba tostada Me olvidé todita El momento de dar la prueba El profe cogió, se fue Dijo copien en pocas Porque Si habíamos puesto atención Y todo Entonces Algunos de mis compañeros Si copiaron Yo no pude ni copiar Me estanqué Y yo que era el campeón De la copia Me quedé ahí Dije Y el profesor se fue Casi unos 10 minutos O sea tranquilamente Tú podías acabar la prueba Pero Me quedé estancado ahí Entonces no me sirvió de nada Estar Mucho estudiando Y esas cosas Porque llegó un punto En donde Me quedé ahí Totalmente noqueado Ángel se muere Por comentar al respecto A ver Es tan chistoso Cuando Cuando me conté Esa experiencia Porque yo estaba Encargándome justo De editar el libro Del fotógrafo Estaba terminando De pulir algunas cosas Y me dice Si yo estoy ahorita Con los estudios Dice No No hay mucho No hay mucho chance Dice Termínale tú Y ahí es con La parte más o menos En las que Yo empecé a tomar También el rol De representante Entonces Dice Dice que soy su secretario Pero ahora soy como Como el coronel Homero Y ya con sombrero Y todo Mi libro Luna de Plutón Ya está disponible En todas las librerías De Argentina Chile Uruguay Paraguay Bolivia México Perú Colombia Centroamérica España China Japón La Alemania nazi Guatemala Sudáfrica Brasil La ciudad de Bagdad El pueblo fantasma De Pripyat Sé que a ti Querida audiencia Te va a encantar Muchas gracias Me empecé a encargar De las cuestiones De las ilustraciones Los pagos Al ilustrador Buscar la editorial Ahí dimos Con la editorial Que mandamos hacer Es una editorial independiente Con Andrés Con Andrés Que Por azares de la vida Resultó siendo Sobrino de Vladimir No conocíamos ese dato Pero fue interesante Porque Mandamos hacer con él Las copias Es un proceso artesanal Que el Don Plus Interesante al libro Tiene un formato Bastante clásico Tiene un tipo de hojas Que te da esa impresión De que es un libro antiguo Entonces En todo ese proceso Mientras Marcelo estaba Con las cuestiones Del estudio Y del trabajo Pues estuve aquí Supliendo El manejo De todo lo que vendría A ser Organizar y pulir Para que salga ya El libro Finalmente Que fueron 100 copias Y es el mismo proceso Que estamos haciendo Actualmente Ya te va a comentar Marcelo un poquito más Pero lo que vamos a hacer Es más o menos Una dinámica De ir sacando Un libro extenso Una novela completa Y un libro corto Entonces Este del fotógrafo En los próximos días Se va a subir En la versión digital De compra A la página web De Cheros A la página propia De Cheros Y se va a subir Adicionalmente El de Tanito Que es una novela Es un cuento Un cuento corto Orientada más Fuera de este universo Porque Todo lo que viene A concernir Al universo de Cheros Forma parte De algo Un poco más grande Que Si ustedes ya leen El fotógrafo Les va a mandar Un ligero spoiler Hay un personaje Que es una de Siete supremacías Entonces aquí Marcelo Conoce un poco más Obviamente no les va A desvelar todo Pero Les va a meter Esa intriga Cuéntales Marcelo Del universo de Cheros Me dejó la curiosidad De saber Que viene más adelante Y también lo de Las supremacías A ver En el tema De Que libros Vienen más adelante Justamente En esta temporada Vamos a sacar El libro Que Se llevaron Los choros De esa De siete supremacías De games Ya lo empecé A desarrollar De hecho Recién llevo Sesenta hojas Pero Me acuerdo todito Lo que fue Del libro anterior Que se robaron Así que no hay Ningún problema Por una parte Las imágenes Y el cómic Que había Eso sí No tenía respaldo Se fue una carpeta También que me robaron Entonces Ajá Eso tocaría Volver a dibujar A Vladimir De ahí Con otros Ah sí Lanzamientos Impresos Estamos entre dos Lo que La idea Que tenemos Ahorita Es lograr Vender los Cien libros Y una vez Que ya estén Vendidos Reinvertir Ese dinero Y Mandarlo a físico Sea en la mente De un psicópata O la promesa Y No han pensado Tal vez En hacer una serie De hecho Sí Ángel Me comentaba Que quería hacer Con Vladimir La serie De Siete supremacías Ajá Pero el trabajo Que conlleva Es brutal Yo tuve la oportunidad De ver Se podría decir El opening De la serie Corruption Sé cuánto Trabajó Ángel Así mismo Como Vladimir En los dibujos Todo eso Entonces Para un video Que duró Cuánto dura el video No me acuerdo Muy bien Pero Ya Pero sé que Las horas que hubo Tras de ese trabajo Fueron brutales Incluso Ángel hubo días Que no dormía Entonces Ángel le digo Que fue la edición De mi libro Estaba hecho pedazos Dice Estaba haciendo ese trabajo Con Vladimir Entonces Sí quisiéramos A futuro Pero todo dependerá Cómo nos va Con los libros Porque Es mucho más complicado A ver Aquí el productor Quiere decir algo Bueno Todo depende De ustedes Lectores Justo ahorita Vamos a abrir Ya que se planteó Esta opción Vamos a abrir Un concurso Ustedes en los comentarios Tanto de aquí De YouTube O en los comentarios De Facebook Tienen que poner Qué libro les gustaría Que se lance En la versión impresa Tenemos La mente de un psicópata Es ficción Terror Suspenso policial Y tenemos La promesa Que es drama Es más una situación A nivel cotidiano Es un poco más cercano A lo humano Entonces ustedes Pueden elegir Cualquiera de las dos obras En su edición impresa Obviamente vamos a tener Que elegir solo una Pero la otra Se subirá De forma gratuita En la página web Entonces Pilas con eso En los comentarios Las personas Que deseen Que la promesa Vaya como obra empresa O la mente de un psicópata Vayan como obra empresa Nos lo hacen saber Y pueden Todas las demás obras Encontrar En sus versiones Digitales En www.cherosecuador.com Igual como les decía La información está aquí En la cajita de descripciones Justamente también Hablando de lo De la serie Si fue un proceso Amplio Y si ustedes quieren Conocer O quieren ver Una miniserie Hecha por Cheros Ya sea una adaptación De sus libros O con una historia Totalmente original Diferente Pueden también dejarlo En los comentarios Para saber Que opinan Si realizamos o no Esta serie animada Al puro estilo Del cómic narrado De Corruption Aquí dice Voten Brian Y Kevin también Y Britney Y Kimberly Por favor Les agradecemos mucho Hasta una siguiente entrega Chao 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 ¡Gracias!